Es Las Bocas en la Sierra Maestra Santiagoera, un consejo popular de arraigada tradición campesina. En las cinco estructuras del sector anapista está representada la juventud serrana. Entre las diversas acciones que desarrollan los más jóvenes, en estrecho vínculo con la Unión de Jóvenes Comunistas y la NAD, prevalece en el apoyo al desarrollo cafetalero y a la producción de alimentos. Los aspectos anteriores permitieron el desarrollo en la zona de este activo de jóvenes campesinos. Durante el encuentro, los asistentes expresaron la disposición de continuar aportando al desarrollo económico y social del territorio. Se va a seguir trabajando porque nosotros estamos con esta revolución y estamos bien al pie del cañón para lo que le haga falta a nuestro jefe de consejo, a la revolución, al partido, al gobierno. Nosotros estaremos ahí para eso, porque nosotros nos debemos a ello. Las autoridades asistentes intercambiaron además con pobladores y pioneros de la comunidad. En el encuentro fue posible reconocer a jóvenes campesinos, a comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas Vanguardia, a la Brigada de la Federación de Mujeres Cubanas que más se destaca en la labor junto a la juventud y a integrantes destacados de la NAD y a la Mejor Brigada Juvenil Campesina. Con la colaboración de Javier Labrada García, Ernesto López Garcés para el sistema informativo de la Televisión Cubana.